Chiquichá, el Chacachaca y la banda lo baila bonito, lo baila de una manera especial Que comience la rumba ahora, mira que hermoso El de la rumba soy yo Otra vez El de la rumba soy yo Número bueno, ponte a bailar Pelotero la bola Ba-tiri-ba-tiri-ba 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 A esa versión le pusimos Le pusimos un hon-ron Le pusimos algo así que suena bonito Mira, ahí le va Ay, no más, mira no más Qué chulada como me las gasto yo, eh Ahí le va ¿Cómo? Pelotero la bola ¡Sale! Ahora se escucha más perrón, escúchalo, báilalo ¡Disfrútalo! Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor ¡Baldito! Santaña de Rebañón ¡Wah! Dale paña Para el balo Para el balo Pero abre la rueda, balo Philoferos la bola ¡Sale! Chaca, 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 chaca Ale Un saludo para mejor organización Brillantes Allá por un clinge de Salvasca El Loso El Chepillo Carlos Se pare otra vez Ese chichinapa Miguelín Juan Ese Gerardo Juan Mayor Abanico, abanico, abanico Laco Martini Y los que pasaron Este paseo en New Jersey Aquí estamos contigo Corquito Rumba Como siempre la música rara Es Juan Quisoguidero Miren arriba, miren abajo Miren de frente como siempre Los amosotos románticos Aquí presentes Ese gris boy, boy, boy Juan, boy es un bicho Con perro, los que pasaron ¡Dala! ¡Dala! ¡Jujón Ronaldo! ¡Jujón Ronaldo! ¡Sale! ¡El pelotero a la boda! Muchos nos quieren, muchos nos soñan Se manden suena Aquí seguimos haciendo historia Los mejores gracias Y un VIP Aquí estamos solo siempre Haciendo actos de presencia Para el jefe El jefe Ese chico Ese chico Ese chico Timmy lo haría Dentro del cabal Perri Y los que faltaron La, 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 la Oso, picho, carros Ese chichicapa Ese Miguelito Juanito Gerardo Ya en el rechazo El jefe Placo Martín El hueco El jefe El jefe Oye, siempre Contigo Papi Del jefe Martín El jefe El jefe Juefe Calro Alé, rafi Mare Alé, rapi Los que faltaron Toda la banda de Leguino y García ¡Vamos! ¡Vale cumbia! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¿Viene el twist? ¿Viene el sonido twist? ¡Ya nos vamos! ¡Jorge Rumba! ¡Jorge Rumba! La audición perfecta El sonido que nació grande Adelante sonido twist